¿Sabías que? El simbolismo del punto rojo en las mujeres hindúes es una curiosidad a la que posiblemente aún no habíamos encontrado la explicación, pero que se notaría mucho significado. Tienen muchos nombres, Vindi, Tilaka, Kumkum o Shiva, pero bueno, vayamos por partes. El punto de la frente indica la práctica del hinduismo, no a que es nacida en la India. Muchos lo han asociado al segundo chakra o tercer ojo, que es un punto de energía que se activa a través de la meditación que nos ayuda a encontrar la paz interior. Otra finalidad sería dar a entender que la mujer que lo porta está casada. Aunque se ha convertido en un adorno para toda mujer, sin importar su estado de compromiso, actualmente es común ver a jóvenes y niñas con puntos en sus frentes, inclusive a hombres, y no solo de color rojo, también de varios colores, siendo que cada color tiene un significado distinto. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las barberías tienen cilindros o carteles de color rojo, azul y blanco? Esto tiene un origen que se remonta a la edad media, donde los barberos ejercían también su labor de cirujano y dentista. La blanca roja representa la sangre arterial, la azul es la sangre venosa, y la blanca simboliza los vendajes requeridos para cubrir las heridas. Estoy seguro que alguna vez te has quedado en blanco para algún examen a pesar de una larga noche de estudio. Sí, yo también. La responsable de esto es la corticosterona, un nómula que se libera en los momentos de tensión, miedo y ansiedad. Vedido esto, varias zonas del cerebro fundamentales para recordar se ven afectadas, bloqueando el sistema de recuperación de recuerdos, hasta que el peligro pase. Una recomendación para evitar este mal trago es realizar alguna técnica de relajación, como escuchar música o alguna actividad que te ayude a disipar los nervios, como el ejercicio. ¿Sabías que las langostas pueden vivir cientos de años? Las langostas no envejecen y el crédito se le deben a una encima llamada telomerasa, que protege los extremos de los cromosomas. Desgraciadamente, los humanos tenemos telomerasa, pero solo en la etapa fetal. Al nacer, es reemplazada por células somáticas formando telómeros, que se van acortando con el paso del tiempo, dando paso a la vejez. En las langostas no pasa esto. Gracias a esto, las langostas pueden crecer indefinidamente, sin experimentar los problemas típicos de la vejez, como la fragilidad. Técnicamente, son inmortales. Solo pueden morir por causas externas, como al ser asesinadas. Consumir alcohol tiene una gran cantidad de efectos negativos, pero tiene efectos positivos también. El consumo moderado de alcohol puede disminuir hasta un 30% del riesgo de padecer diabetes. Y no es todo, el alcohol también ayuda a resolver problemas complejos, con mayor rapidez, evitando así padecer Alzheimer a largo plazo. Pero solo con un consumo moderado de nada. Ahora ya tienes una buena excusa para salir a beber.